Con una caminata, pacientes, personal médico y comunidad en general conmemoraron el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. De igual forma, con esta actividad, realzan el esfuerzo que emplea todo el personal que labora en el Centro Oncológico Virgen del Valle, en Ciudad Bolívar. Recordar que los niños sufren de cáncer también. Esta es una profesión muy difícil de elaborar en vista de los pacientes que manejamos el grupo etario que son desde el nacimiento hasta los 18 años. Trabajamos con todos los cánceres que se presentan en los niños. Todos son agresivos, uno peor que el otro. Nuestro trabajo es hacerle diagnóstico, tratarlo y salvarlo. Actualmente tenemos pacientes de todos los estados circunvecinos. Por otra parte, padres, madres y representantes de los pacientes agradecieron por toda la atención recibida, por parte de todo el personal de la salud que presta servicio en este centro oncológico. La atención espectacular, el doctor, una atención con los pacientes única, sus enfermeros al día. Se ha sido difícil lo que es medicamento, actualmente no se consigue. Ella es un paciente que utiliza irinotecán y temozolamida de 100 y 20 miligramos. Es muy difícil de conseguir en el país. No llega a los seguros sociales, ahorita no está llegando. Para iniciar estas quimioterapias las hemos costeado. Enero y febrero lo estamos costeando para poder iniciar sus medicamentos. Es importante mencionar que este centro oncológico es el único en todo el oriente del país, donde mensualmente asisten muchos pacientes entre población adulta e infantil. Andreina Martínez, Informativo Popular. Gracias.